Oh, 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 oh Oh, 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 oh Otra vez pinta diciembre y a mí me pasa lo mismo Siempre que el garrón se me parte el corazón Otra vez la misma historia Ya se va el año y vuelvo a estar sin novia Qué garrón, laburando en medio del calor Ya compré un arbolito con la estrella de Belén Y en la carta le suplico que te traiga de una vez Sin tu amor no sé, Navidad para qué Le voy a pedir a Papá Noel Que venga con vos y me porto bien Sos mi regalito, mi felicidad Navidad con vos, la mejor Navidad Otro año que se termina y ya no sé más qué hacer con mi vida Qué garrón, sigo engañando al corazón Ya probé haciendo de todo, se va la vida y sigo estando solo Qué garrón, y en Navidad todo pega peor Todo lo que necesito es tenerte junto a mí Porque viene noche buena y sin tu amor no sé vivir Noche de paz, noche de amor, no quiero nada más que estar con vos Le voy a pedir a Papá Noel Que venga con vos y me porto bien Sos mi regalito, mi felicidad Navidad con vos, la mejor Navidad Navidad con vos, la mejor Navidad Noche de paz, noche de paz Noche de paz, noche de paz